soñar con un ídolo esto hace referencia regularmente hacia una persona que admiramos o que es nuestro ídolo hacia alguna cosa o alguna situación este sueño es un buen augurio se presenta con mayor regularidad durante la adolescencia en la cual se le puede atribuir gran influencia en la persona que sueña por ansias de aventuras ansias de experimentar y de conocer más la vida se trata también un sueño que también aparece en gente cuya edad y formación hace que les resulte sorprendente por ello es una manifestación inconsciente de algo que queremos alcanzar de algo a lo que queremos llegar dentro de este contexto el papel del ídolo es resaltar la afinidad o atracción de quien sueña hacia lo que esta persona está soñando no obstante has de saber que cuando el ídolo es soñado con regularidad esto es con cierta frecuencia revela tres cosas timidez o complejo de inferioridad esto es que la persona puede tener algún trastorno que lo haga sentirse menos aquí lo importante es primeramente identificar el mensaje del inconsciente y usarlo a nuestro favor vive bien y sé feliz